Ella era una princesa y se consiguió Don Juan No fue su príncipe azul, solo era uno más Que jugaba con su vida, con su amor, su ingenuidad Porque ya se entregó toda, ya lo amaba de verdad Y ahora le pide perdón, ya no hay nada que perdonar Y ahora le pide perdón, pero el daño está hecho ya Por ingenua que se enamoró y perdió Fue por ingenua, ya se enamoró Por ingenua, otro hombre la engañó Por ingenua, quien se enamoró y perdió Fue por ingenua, ya se enamoró Por ingenua, otro hombre la engañó Decepcionada, llora saber que no fue amada Que vivió en una mentira, le pintó un cuento de hadas Ella no era su princesa y él no era un caballero Pero creyó en sus palabras, era experto en esos juegos Y ahora le pide perdón, ya no hay nada que perdonar Y ahora le pide perdón, pero el daño está hecho ya Por ingenua, quien se enamoró y perdió Fue por ingenua, ya se enamoró Por ingenua, otro hombre la engañó Por ingenua, quien se enamoró y perdió Fue por ingenua, ya se enamoró Por ingenua, otro hombre la engañó De ni chan De ni chan Chan, 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 chan Por ingenua, quien se enamoró y perdió Por ingenua, otro hombre la engañó Por ingenua, quien se enamoró y perdió Por ingenua, otro hombre la engañó Nanananananana Na 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 na